¿Cómo poder olvidar mis sentimientos de amor? ¿Cómo poder arrancarte del fondo de mi corazón? Voy llorando una pena, llorando mis noches sin ti No puedo más, no soporto que tú ya no estés junto a mí Te quiero, te quiero, quiero mirarte otra vez Te amo, te amo, necesito tu amor Te quiero, te quiero, quiero mirarte otra vez Te amo, te amo, necesito tu amor ¿Cómo poder olvidar mis sentimientos de amor? ¿Cómo poder arrancarte del fondo de mi corazón? Voy llorando una pena, llorando mis noches sin ti No puedo más, no soporto que tú ya no estés junto a mí Te quiero, te quiero, quiero mirarte otra vez Te amo, te amo, necesito tu amor Te quiero, te quiero, quiero mirarte otra vez Te amo, te amo, necesito tu amor 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 Te amo, necesito tu amor